Hola, bienvenidos gamer, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos con Reverse 1999, ya tenemos implementado el parche 1.1 y vamos a ver las novedades, la más rápida es que ya tenemos un nuevo winner, una nueva isla, ya vimos en un vídeo anterior para que sirve las islas, tampoco me voy a detener mucho, tenemos 8 piezas nuevamente disponibles o podemos comprar el parque entero, el tema del parque en este caso por 1.700 o 5.900 calacolas, 90 calacolas, perdón, esa es la primera novedad, la segunda va en las Sumuns en las que tenemos 2 banner y el más importante es el principal del evento donde obtenemos a Melania, este nuevo personaje que es un DPS que hace bastante daño, su primera habilidad es del grupo, concretamente dos enemigos, en la que podemos obtener un 20% de robo de vida y si cumplimos un poco más de condiciones, ese 20% de robo de vida se podrá transformar en un 30%. Si vamos a la siguiente habilidad es de un solo objetivo, hace bastante daño y si conseguimos que el lanzador de conjuro tenga éxito en el cambio de estado, en este caso nosotros podremos conseguir que la habilidad de un rival baje de estrellas, es decir, si la tenemos, tiene 3 estrellas, pues pasará 2, si la tienen 2 pasará 1 y si todas son de 1 perderá una habilidad que esté, digamos, repetida en este caso, algo bastante interesante. Y por último su habilidad ulti es una habilidad single que va a hacer bastante daño considerable al enemigo y va a ser un personaje a tener en cuenta si lo que queremos es un dañador bastante interesante. Y luego tenemos el segundo baje especial que sería en este caso Whisper of the Gold, en el que nosotros si queremos ver los detalles vamos a tener aumentada la probabilidad de los 3 nuevos personajes protagonistas en este caso. Aquí tenemos la primera DPS control y a la misma vez support, bastante interesante, su habilidad primera es de área, es la que va a hacer daño a todos los enemigos y este daño va a ser de penetración, va a tener una probabilidad de penetración, es decir, de esquivar todas las defensas, pues el nivel 3 va a aumentar lógicamente, pero el rate de penetración quedaría igual. Luego con su segunda habilidad hace daño a un solo objetivo, si vamos aumentando es capaz de petrificar y llegar a petrificar durante dos rondas, ahí está el control y luego tenemos pues su ultimate en la que va a atacar a todos los enemigos y tiene la posibilidad de petrificar a todos los enemigos. Ahí tenemos el control que va a atacar a todos los enemigos y ahí tenemos el control que va a poder realizar esta unidad con esa petrificación. Y luego tenemos a Aclit y Necrologist con más posibilidad, esta Durbis, tercera, ya la teníamos antes, pero es una unidad que ahora va a salir bastante más frecuente y es un personaje que con su petrificación deberíamos tener en cuenta. En resumen, el único personaje añadido en Melania, este sí que sí es nuevo y podéis aprovechar durante el banner para intentar sacarla. Y la siguiente novedad es la historia. Como veis, siempre hemos tenido una sola entrada y ahora tenemos dos entradas, es decir, que hay una nueva historia y esta sería la novedad más importante y la novedad más influyente del nuevo parche. Como veis, este modo historia, ya sabéis que la historia podéis ponerla, si queréis podéis ponerla en el auto para que vaya pasando automáticamente, mientras vais leyendo y no tenéis que ir pulsando o tocando la pantalla. Aquí tenemos la presentación de la historia, como la he puesto en auto, pues va a pasar automáticamente cada vez que sea necesario sin que yo tenga que tocarla en la pantalla. Y vamos viendo pues en un tiempo realmente bastante aceptable toda la historia. Ya sabéis que el único problema del juego es en inglés, que si no tenemos un inglés pues medianamente aceptable. No vamos a poder disfrutar de la historia por todo lo demás, ya habéis comprobado que el juego es magnífico y que como estáis viendo pues la historia está muy bien pensada, detallada y que nos da muchos detalles sobre lo que está pasando y lo que va pasando. Y ahí hemos visto la presentación de la historia, hablando de eso, de el nuevo personaje, la propia Melania. Algo bastante interesante, que nos lo presenten de una manera bastante pues currada con su historia de fondo y que nos digan de por qué. Aquí como veis pues prácticamente presentando eso, esta nueva historia. Algo bastante interesante y pues aquí tenemos la historia y como veis tenemos pues 13 días para completar lo que se nos va desbloqueando. En total la historia duraría unos 27 días. Aquí le damos y aquí tenemos pues la serie de misiones y también podemos ver la recompensa. Bueno, no me dejas pero deberíamos poder ver la recompensa. Aquí tenemos nuestra historia, nos explica lo que debemos ir haciendo y que podemos incluso resetear o hacer tiempo. Ahí vamos, esta primera es facilita, hemos hecho un perfect, teníamos que llegar a la salida y hemos hecho un perfect en esta pequeña historia. Vamos a la segunda y aquí lo mismo, lo que pasa que ahí tenemos como una especie de vigía en la que tenemos que tener cuidado. Si nos ve pues vamos a perder, así que simplemente vamos a hacer esto. Nos vamos a ir hacia atrás y ahora vamos a aprovechar y nos vamos a ir. Y llegamos y terminamos la segunda historia. Como veis son pequeños puzzles bastante interesantes y que podemos ir completando. Y cuando lleguemos, completemos unos cuantos, pues vamos a poder ir recogiendo diferentes recompensas que nos van a venir muy bien. Ya sabéis para qué, mejorar personajes, ascenderlos un poco. En fin, vamos a tener una serie de materiales en este caso, como estáis viendo aquí, que nos van a venir muy bien materiales que normalmente tendríamos que clastear o comprar en la tienda. Pues los vamos a tener disponibles gracias a esta historia. Esto podéis pasaroslo con karma, vais a tener tiempo de sobra para poder hacer esta historia. Y esa sería la segunda, la última novedad más importante. En este caso, esa historia. Volvemos al punto anterior. Y vamos a comprobar si han dado recompensa de mantenimiento. Aquí lo tenemos, compensación por mantenimiento. Y compensación por mantenimiento, con lo cual se están portando muy muy bien. Tenemos doble recompensa por mantenimiento. Algo bastante interesante y bastante de agradecer. Y estas serían las novedades que hay en esta versión 1.1 que acaba de aterrizar. Ese nuevo modo historia para conseguir recompensas extras en la nueva isla y el nuevo personaje. Y la posibilidad de conseguir con mayor probabilidad uno de los mejores personajes de Reverse. Ya sabéis, el nuevo personaje Milenia. Y para mí uno de los mejores personajes de Reverse. Es Drubis, tercera, que es capaz de petrificar a los enemigos. Si tenéis guardados recursos, pues aprovechar la oportunidad. ¡Gracias!